Última hora, arde el tribuna Corren a palista grosero Que no soporta argumentos de Andrea Chávez de Morena Y de esta manera, groseramente, descaradamente Le sale a meter tremendamente a dota de Mauser Andrea Chávez Tremenda grosería Y que le dicen, lo corren, vamos pa' afuera ¿Quieres saber de qué se trata mi tema y mi información del día de hoy? Yo soy Echan de la Vega de No TV Hay que escuchar la información que tengo el día de hoy para ti Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Echan de la Vega de No TV De igual manera, les invito que si les gusta mi video y mi información del día de hoy Me regalen su poderosísimo me gusta Y me dengan sus videos y preciosos comentarios aquí en la parte de abajo Gracias por estar conectados aquí conmigo De igual manera, de este lado de la pantalla Mandarles muy buena y excelente vibra para todos ustedes Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los paniaguados De los panistas ahí Como diría el diputado Noroña Quien dice que cada subida al tribuna Cuando les dicen sus verdades Pues lo que necesitan es una cremita Ahí para el ardor Porque pues nunca aguantan argumentos Y pues que ya sabemos los argumentos de los pianistas Son argumentos totalmente baratos Argumentos totalmente requete Contra mentirosos Que nadie le cree Ni en su propia casa Ni su abuelita les cree Y bueno, pues ¿qué creen? Que sale un panista Un paniaguado Que sale a insultar A Andrea Chávez De Morena Y porque no aguantó argumentos Porque Andrea Chávez sale ahí A decir la verdad Se roba ahí el tribuna La atención No aguanta el argumento Y que le dice tremendas groserías Bueno, unas indirectas Que según él Generalizado para todos Pero obviamente Pues entendió que no le gustó El argumento de Andrea Chávez Por favor, se vio totalmente claro Dice El pan hoy demostró Que no se vende Ni se dobla Ante las amenazas De Morena Vamos a hacer partido Que suma a todos Los que quieran salvar a México Haremos una gran amenaza Para vivir en un México Próspero y seguro Contamos contigo Esto es lo que salió a publicar Otra de las panistas traidoras Kenia López Rabadan Vamos a escuchar primero El argumento de Andrea Chávez Porque este chisme Está buenísimo Vamos a escuchar Noticia social Esos que sin pudor Militarizaron al crimen organizado Y sí Escúchenlo bien Militarizaron al crimen organizado Proporcionándoles Armas de uso exclusivo Del ejército A través de la operación Fuerzas Armadas a las calles Sin protocolos de actuación Esos que a pesar de haber gobernado Esos que a pesar de haber gobernado Haber fracasado Y malvender la tranquilidad Y la paz de nuestras familias Todavía se atreven a oponerse A una manera diferente De entender la seguridad Desde la justicia social Esos que sin pudor Militarizaron al crimen organizado Y sí Escúchenlo bien Militarizaron al crimen organizado Proporcionándoles Armas de uso exclusivo Del ejército A través de la operación Rápido y furioso Que inundó De balas y muertes Al país Con autorización De ustedes Cuando estaban Fraudulentamente Al frente Del gobierno federal Si se les borró La memoria Le pueden preguntar Por este tema A su amigo Eduardo Medina Mora A Marisela Morales O Arturo Chávez Chávez El procurador De Calderón Célebremente conocido Por decir Que a las mujeres En Ciudad Juárez Nos mataban Y violaban Por prostitutas Ese nivel De fascistas Tenían dentro De sus propias filas Peor aún Dentro de su gobierno federal Quizás lo olvidaron Pero la masacre De Villas de Salvarca En Ciudad Juárez Donde fueron asesinados 15 jóvenes estudiantes Y deportistas A los que Calderón Llamó pandilleros Se utilizó Y se hizo Justamente utilizando Armas de uso Exclusivo del ejército Precisamente procedentes De Rápido y Furioso La generación Quedó atrapada Entre la falta De oportunidades Y las balas De una guerra absurda Iniciada en 2006 Para legitimar La pequeñez Del autoritario Arrogante Y belicista Que la declaró Mientras la seguridad Pública Se descompuso En todo el país El poder político Mantigaron salarialmente Abandonaron A las familias De quienes cayeron Les construyeron El rechazo De ciertos sectores De la sociedad Con instrucciones Deshonestas Que debían cumplir Maltrataron Maltrataron a quienes Tenían la tarea De protegernos A todas Y todos Mientras Armaron A los grupos De la delincuencia Organizada Para el reacomodo De las plazas Y a cambio Solo ofrecieron Con un manto De impunidad Por cada fusil Con mucho respeto Pero estamos Haciendo nuestra parte Para intentar Resanar Las profundas Heridas Que sus decisiones Generaron En este país Y tenemos memoria Por los estudiantes Asesinados En el 68 Por las víctimas Del halconazo Por los maestros De noche A los que ustedes Llamaron Sicarios armados Hasta los dientes Siendo estudiantes De excelencia A las víctimas De las guerras Sucias Que para ustedes Eran poco más Que unos comunistas Revoltosos Tenemos con qué Con todo Y los errores Políticos De quienes dieron Las peores Instrucciones Nuestro ejército Es un ejército De paz Que nunca ha sido Parte de un golpe De estado Que entronca Con la tradición De respeto Y refugio Para quienes Sufren En otras naciones Que cuida La soberanía Propia Y respeta La ajena Necesitamos A nuestras fuerzas Armadas De manera Extraordinaria Regulada Fiscalizada Temporal Subordinada Complementaria Y con tareas Detalladas Sin lugar A la ambigüedad Mientras La Guardia Nacional Construye El máximo Incongruentes En primer lugar Lo que solicitan Es la Guardia Nacional Guardia Nacional Que debe tener Constitucionalmente El carácter de civil En cuanto a su mando Estructura Disciplina Formación Y actuación Y lo dice la Constitución Y lo votamos a favor En segundo lugar ¿Qué creen? Ya con el marco Constitucional actual Ya el presidente De la República Puede disponer De las fuerzas armadas Y ya Las entidades De la República Pueden solicitar Esta actuación De conformidad Con el artículo 119 Pero eso sí Cumpliendo Los criterios Dados por la Corte Interamericana Y por la Suprema Corte de Justicia De la Nación ¿Qué es la interpretación Armónica De la Constitución Esa Constitución Con la cual Ustedes se limpian El culo Y por la Suprema Corte de Justicia De la Nación ¿Qué es la interpretación Armónica De la Constitución Esa Constitución Con la cual Ustedes se limpian El culo No es cierto No es cierto Lo que dice El secretario Crescencio Sandoval ¿Me permite El orador? ¿Me permite El orador Por favor? Diputado Noroña ¿Con qué objeto? Una moción De orden Diputado Presidente No Discúlpeme No lo escuché Una moción De orden Adelante Por favor No El orador Tiene absoluta Libertad Para presentar Su exposición Sin embargo La majadería La insolencia Permítanme Honorable Asamblea Honorable Asamblea Permitan A esta Presidencia Dar paso A la moción De orden Honorable Asamblea Permitan A esta Presidencia Continuar Con la moción De orden Y la reposición De tiempo Por supuesto A ver Me permiten Por favor Honorable Honorable Asamblea En disolver En disolver En disolver La confianza En las Fuerzas Armadas Los intereses Del pueblo Están plasmados En la Constitución Me permite Me permite Me permite El orador Diputada ¿Está usted Pidiendo Una moción ¿Con qué objeto? Por favor Adelante Con su moción De orden No Sonido Respecto a la asamblea Como usted Lo ha pedido Y por eso El orador Ha Aceptado El retiro De lo dicho Y por lo tanto Podemos continuar Si es para esto Y bueno Pues de esta manera No aguanta El discurso Este panista Grosero Y después Del fuerte Argumento Que salió A dar La diputada Andrea Chávez Que se lanzó Contra el pan Y el gobierno Felipe Calderón Pues sale A responderle Este señor Con este fuerte Insulto Luego lo retira Y se armó Tremendo show Y escándalo En el tribuna Se puso buenísimo Y bueno dice Ese es exactamente El nivel De debate De el pan Y vamos a terminar De escuchar ¿Qué es la interpretación Armónica de la constitución? Esa constitución Con la que hable Ustedes se limpian el culo ¿Qué es la interpretación Armónica de la constitución? Esa constitución Con la que hable Ustedes se limpian el culo Y bueno pues así De baratos Son los argumentos Que se manejan Los prianistas Y bueno déjenme En los comentarios Qué es lo que opinan Porque este tema Está buenísimo Y la verdad Que a mí Me da Muchísima risa Porque se Terminan de hundir Ellos mismos Y bueno Si no olviden darle Me gusta a mi video No olviden seguir En mis redes sociales Yo soy Seda La Vega De Notivega Nos vemos En mi video Hace rato Que va a estar buenísimo No se lo pueden perder Nos vemos Hasta la próxima Bye Besotes 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 Besotes